Prodigios de Ladybug y Cat Noir La gran pregunta es, ¿cómo hizo Monarca para conseguir los prodigios que protegía Ladybug? El portador del prodigio del perro era Adrián Agreste, ¿sabes de quién hablo? Ah, me suena así Pues resulta que él no era Adrián Agreste, yo no lo sabía, y por error le di el prodigio a su primo Félix Se parecen tanto que se hizo pasar por Adrián Y así pudo robar todos los prodigios Eso es, y ahora los tiene Monarca En ese caso, se equivocaron, eso prueba que están vinculados de algún modo Pillaremos a Félix, cambiemos a hipervelocidad Ladybug, debías proteger los prodigios, has fallado como guardiana ¡Caed a las negras! Juré que os tendría a todos bajo mi control Es cierto que nos lograron escapar de mi querido sobrino Félix El prodigio del conejo se me escapó Pero vuestros poderes son míos, y los Kwamis de Ladybug y Catluar pronto se unirán ¡Sí que protegí los prodigios! Entonces explícame por qué no están en tu poder Los quince están en la caja, también el del conejo ¿Qué pasaría si Monarca decidiera usarlo para cambiar el curso del tiempo? Lo ha intentado Yo te... Tranquilo, lo recuperaremos y estará bien El portador es una persona excepcional Pero... Y haremos lo mismo con los demás Sí, porque hay una pista que podría llevarnos hasta Monarca Así que en lugar de culparnos, ayúdenos Y confía en nosotros Es verdad, Ladybug Debería haberos ayudado Pero me dejé distraer por el mundo moderno Con esos zapatitos tan caros Y esos aparatos electrónicos con los que desperdicié mi existencia Viendo vídeos de gatitos monos ¡Ah! He sido guardián más tiempo que tú Sé más que tú Soy más fuerte Y fui una lanza afilada Y no un escudo protector Está bien Levántese Todos nos equivocamos Si puede ayudarnos, sería genial Tienes razón Yo iré al templo a por refuerzos No va a ir saltando hasta el Tíbet, ¿verdad? A transformarse ¡A por Félix! Félix Fathom es el hijo del multimillonario americano Gold Fathom Que murió el año pasado Y la aristócrata Lady Amelie Graham de Vanilli Es triple medallista de Kung Fu y equitación Prodigio del ajedrez y el graduado más joven de Inglaterra Vive con su madre La hermana gemela de la esposa del diseñador Gabriel Agreste Mi hijo no estaba esta mañana No me preocupé porque pensé que habría ido con su primo Se quieren muchísimo Pero no me devolví a las llamadas y hablé con su tío Gabriel Me dijo que no lo había visto Pero si estaba en París, yo hablé con él Oh, Cosmo Baja, Astro Cat Espero que no le pase nada Tranquila, ya irá a casa de su tío O puede que ya esté en su casa de Londres Muchas gracias por vuestro apoyo Estaremos equivocados con él ¿Podría ser otra víctima de Monarca? No lo sé Es nuestra pista para hallar el prodigio Encontraremos más Monarca atacará Sabremos qué le pasó a Félix Hasta entonces tendremos más cuidado que nunca Con todos los poderes que tiene Hará lo que quiera y donde quiera Lo sé Regresemos Ha sido un día largo Transformación Transformación ¡Suscríbete al canal!